Abri la puerta y entré al comedor buscando el gato Y lo encontré rodeado de ratones pero que espanto Abri la puerta y entré al comedor buscando el gato Y lo encontré rodeado de ratones pero que espanto Yo pensé con el gato, ahuyentar los ratones Pero fue a lo contrario, casi que se lo comen Yo pensé con el gato, ahuyentar los ratones Pero fue a lo contrario, casi que se lo comen El gatico corriendo, subiendo, bajando así se defendía Los ratones furiosos lo iban persiguiendo con gran ironía Y yo que estaba viendo, mirando, mirando para ver que hacían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Vamos a perseguir el gato Vamos 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 Me pareció ver un lindo gatito ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo está temblando! ¡Mira cómo está! Los ratones furiosos lo iban persiguiendo con gran ironía Y yo que estaba viendo, mirando, mirando para ver qué hacían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían ¡Vamos a perseguir el gato! ¡Vamos! ¡Vamos a perseguir el gato! ¡Vamos, niños! ¡Vamos a perseguir el gato! ¡Que vamos, chao! ¡Vamos a perseguir el gato! ¡Vamos! ¡Vamos a perseguir el gato! ¡Rápido! Vamos a perseguir al gato Vamos a perseguir al gato Vamos a perseguir al gato